Bueno, la verdad que estamos sumamente contentos, tenemos dos eventos superpuestos y a su vez todos los atractivos que tenemos en Apóstoles, con los que estamos trabajando ya hace un buen tiempo y cada vez están con mayor recepción, ¿no es cierto? Entonces para nosotros es un verdadero orgullo poder presentar, por un lado, este séptimo encuentro de kayak y primer fiesta provincial del canotaje. Y por otro lado, seguimos con los carnavales apostoleños, fuimos el puntapié inicial de todo este circuito de carnavales en la provincia, estuvimos arrancando el 25, sigue este fin de semana y finalizamos el 8 de febrero. Y bueno, por lo que tiene que ver con este encuentro específicamente sobre el Arroyo Chimiray, que es este fin de semana, bueno, ya tenemos una gran convocatoria, tenemos varios inscriptos, por un lado, y por otro lado, la puesta en valor de este lugar, ¿no? Como zona sur de Misiones es muy, pero muy importante poder contar con eventos como este, donde se conjuga por un lado el deporte, la recreación, el medio ambiente y básicamente lo que es los visitantes y esta llegada de turistas, que en definitiva benefician a toda la región. Estamos unidos nosotros con la provincia de Corrientes, mucha gente de Corrientes se sumó a esto, y el Arroyo Chimiray es algo que lo compartimos, no solamente como atractivo turístico, sino como algo realmente muy valioso para todos nosotros. ¿Podemos recordar qué días son exactamente durante este fin de semana y también la fecha del carnaval y los horarios? Sí, sí, mira, arrancamos hoy, hoy a la tarde, viernes, a las 15 horas, ya estamos arrancando con las actividades en el balneario municipal Chimiray, está todo señalizado, o sea, ustedes llegan a Póstoles, ponen en el Google y van solitos, y a su vez, todo el camino terrado, que está entoscado también, muy fácil de acceder, está con la cartelería sumamente supervisada, así que cualquier visitante que llegue puede llegar de manera muy fácil. Allí se van a encontrar con todo el confort, toda la disponibilidad en lo que tenga que ver con proveeduría, con los quinchos, bueno, todo lo que necesitan como para pasar un buen rato, así que todos bienvenidos. Empieza, entonces, hoy, mañana a las 11, hacemos un acto inaugural y siguen las actividades que tienen que ver con concientización, con explicaciones sobre lo que significa el deporte como tal, también, bueno, con travesías, hay algunas que otros condimentos bastante lindos, como hacer la búsqueda del tesoro, donde todos los competidores, ya hay más de 200 competidores que están en criptos, bueno, van a estar participando, se vuelve algo muy ameno, muy lindo, muy didáctico, bueno, a eso le incluimos la visita a uno de los museos más importantes que tenemos, que es el Museo Juan Sichosky, donde también se encarga de darle un refrigerio a la gente, después, bueno, tenemos un almuerzo de camaradería, tenemos, bueno, la entrega de los premios, bueno, tenemos shows, show en vivo, que también tenemos una gran difusión en este sentido, porque viene gente que ellos mismos también pidieron, solicitaron, así que algo bastante completo como para ir a pasar un fin de semana realmente muy agradable a Apóstoles. Con respecto a los carnavales, tenemos hoy viernes y mañana, sábado, a las 21 horas, en el Espacio Joven, que es un lugar que ya está predeterminado para este tipo de eventos, donde tuvimos muchísima concurrencia el fin de semana pasado, la verdad que sobrepasó las expectativas, estamos muy, pero muy conformes, porque evidentemente es algo que la sociedad responde, y todas las ciudades aledañas se acercan y están poniendo cada vez más empuje a esto que son los carnavales misioneros. Sí, en el arroyo Chimiray de Apóstoles, el séptimo encuentro de cachaquismo, y hoy se convierte en primer fiesta provincial de canotaje, el trabajo de siete años que venimos realizando, convocando remadores, así que, bueno, agradecemos la declaración de primer fiesta provincial por la Cámara de Representantes, así que estamos muy, muy agradecidos, y esperamos buena participación de callaquistas. ¿Cuántos, aproximadamente, y cuántos callaquistas ven? Hasta el día de hoy tenemos 180 inscriptos, pero tenemos otros grupos que no se inscribieron, pero sí confirmaron que vienen, así que vamos a estar rondando 200 callaquistas, más o menos. ¿Cuáles van a ser las actividades que se van a llevar a cabo? Bueno, comenzamos hoy a las 15 horas con las acreditaciones, después a las 21 tenemos una cena show, y mañana comenzarían las actividades acuáticas con la escuela de petobruzones, que va a dar clase de seguridad acuática, todo lo que refiera cuando te metes al agua para estar de la mejor manera protegido. También vamos a tener con la dirección de deporte algunas actividades, la dirección de medio ambiente también, una remada ecológica, y vamos a tener una remada tradicional que son de 14 kilómetros y de vuelta hasta un puente que se llama Darcosolo de Apóstoles. ¿Tiene algún costo para la gente que quiere ir a visitar, a participar? No, no, no tiene costo. Nosotros desde el primer encuentro hasta este nunca cobramos nada, así que estamos manteniendo esa temática de que todo el que va sea tan gratuito. Bueno, ¿cuál es el que se va a encontrar la gente justamente ahí? ¿El que quiere ir a ver? Con una actividad que es algo recreativa, que es muy linda, que le gusta a toda la familia, puede ir toda la familia, un paisaje muy lindo, tenemos así que, queremos invitar para que conozcan el Chimiray, y el que rema ve otras cosas que desde otros puntos no lo podés ver, porque hay lugares internos, de monte, que podés remar en el monte, hay puentes antiguos de piedra que no se ve de otra manera, así que está muy bueno para el que rema, conoce, y todo el que fue a conocer devuelve todos los encuentros. Te consulto, creo que es una excursión, digamos, por el arroyo, ¿no? O es una competencia, ¿se largan todos juntos? ¿Cómo es el circuito que van a programar? No es competencia, sino que es una remada en camaradería, o sea, para conocer, para sacar fotos, para ir viendo distintos lugares, y las distintas causas que tiene el arroyo Chimiray. ¿El canotaje se ve a Camposada, se ve a lo largo y ancho de la provincia de Misiones? ¿Qué representa esto para ustedes? La verdad que es una actividad que está creciendo y para nosotros que tenemos el Chimiray solamente en Apóstoles, queremos valorar eso y fortalecer lo único que tenemos y, por supuesto, cuidarnos. Durante el año, digamos, ¿se proyecta también alguna remada en conjunto o esperan, digamos, específicamente para esta temporada hacerla? No, nosotros estamos todo el año en el Chimiray porque somos un grupo y el grupo es grande y siempre vamos a remar, así que siempre estamos organizando actividades. Gracias.